Aquí desayunando en el restaurante de las carrecitas, justamente son negocios de que vienen de... Pones un negocio aquí los inmigrantes aquí en los Estados Unidos y creo de que... Aquí se llama mucho de hondureños porque visitan mucho este lugar... Aquí se vende mucho lo que se llama la baleada, la baleada y otras cosas que... Creo que la carne asada con yuca, no sé... Muchachas, aquí en este local hacen pescado frito con patajitas de plátano. Este es un Facebook que lo están viendo en Honduras. Estamos bajo un programa de documentales del cual siempre nos gusta grabar esto para... Que en Honduras vean los hondureños cómo vienen a trabajar a este país. ¿Qué saludo le da usted a los hondureños en Honduras? Todo Atlántida, todo Churuteca... Todas las áreas de Honduras. ¿Qué le dice a todos los hondureños que están acá y los que están en Honduras? Hola a todos... Pues nosotros acá nos hemos venido a trabajar, a luchar... Y pues a poner el sabor de Atlacho para que toda la gente pues no se olvide de su país. Estas son las palabras de esta muchacha que está aquí en este país. Creo que... No sé cuánto tiempo tiene haber venido aquí a Estados Unidos. Pero... Todos los que venimos a este país venimos con un propósito de buscar el sueño americano. ¿Qué piensa usted del sueño americano para usted? Ah... Pues yo llevo ya tres años acá y pues... Ha sido un poco difícil, pero... Ayer no se le gana, se... Se... Se logra el sueño de todo el mismo de llegar acá. ¿De qué parte de Honduras es usted? ¿Me puede decir? Porque todo el mundo está entusiasmado, queriendo saber de qué país... ¿De qué parte de Honduras es? Ah... Soy de Comayagua. ¡Oh, qué bien! ¿Dónde hacen la fiesta del... 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 Bueno, ¿qué le da saludos a los de Comayagua? ¿Qué tipo de salud le da a toda esa gente que lo está viendo en Honduras? Sí...